El diputado Jorge Lacoste tiene la palabra el diputado Jorge Lacoste. Gracias, Presidente. Solidaridad e institucionalidad no son incompatibles. No sé por qué se plantean en estos términos las discusiones. Mire, Presidente, no llevo un registro de las palabras repetidas como contabilizó hoy el colega del oficialismo, pero me retumba de este lado del recinto solidaridad y que esto no se trata de un ajuste fiscal. Yo quiero proponerle entonces a los amigos del oficialismo que salgamos del discurso y pongamos las palabras en hechos concretos. Eliminen el 51 y el 52. Mantengan la movilidad mientras se toman todo el tiempo que necesiten para estudiar cómo será la nueva fórmula. No hay nada que impida hacer ambas cosas en forma paralela. No es incompatible tampoco. Muestren realmente cuán solidarios son con los que menos tienen. Dicho esto, pretendo centrar mi participación en torno al aporte negativo que este proyecto viene a generar a la búsqueda de esa calidad democrática que aspira a lograr hace tiempo la sociedad argentina. Creo sinceramente que este proyecto lamentablemente ahonda un poco más todavía esa brecha entre lo que nos demandan los ciudadanos y lo que le devolvemos como representantes. Muchos compramos el discurso del presidente Fernández frente a la Asamblea que nos encaminamos a transitar hacia la República. Duró poco. Hoy estamos dilapidando esa oportunidad con un proyecto que lejos de buscar eso pretende que el Congreso delegue en el Ejecutivo casi la totalidad de sus facultades. No hay elemento razonable alguno para suponer que este Parlamento no está en condiciones de discutir las normas o que ha hecho manifestaciones de falta de colaboración que puedan llegar a entorpecer la discusión de los proyectos que el Ejecutivo entiende que necesita para que entiendan este atajo de las delegaciones que están solicitando por esta iniciativa. Voy a recordar algunas de las expresiones que ponen de manifiesto la voluntad de este Congreso en el sentido positivo del debate y el trabajo político. El presidente de nuestro interbloque, el diputado Mario Negri, en la sesión preparatoria dejó expresamente aclarado que nosotros iban a encontrar una oposición responsable. Casi en la misma sintonía se expresaron los demás bloques de la oposición y descuento de hecho el aporte del oficialismo para el funcionamiento de esta Cámara. A eso debemos sumarle que usted, Presidente Massa, en su discurso, cuando asumió o anunció objetivos interesantes, se podría decir que de alta política. Habló de diseño institucional, que incluía un Congreso de puertas abiertas, construir el Parlamento de prestigios, empezar a respetarnos, abrir el Congreso y motorizar los proyectos para que tengan lugar al debate y que trabajemos todos juntos para recuperar el prestigio de este Congreso. Entonces, cabe preguntarse, ¿dónde ve usted, Presidente, alguna razón que amerite la Delegación de Facultades si estamos todos dispuestos a trabajar con un sentido responsable de la representación política? ¿O el problema será, por el contrario, que no saben gobernar si no es con ley de emergencia y sin controles? Mire, Presidente, este debe haber sido el año en el que más veces los candidatos de distintas fuerzas políticas resaltaron la figura de Raúl Alfonsín para referenciarse en sus cualidades democráticas, su apego a la institucionalidad y a la República. El propio Presidente de la Nación lo ha hecho en varias oportunidades, antes y después de ser electo, destacando esas virtudes y entiendo que en la búsqueda de alguna manera dejar implícito que aspiraba a poder expresarlas en su presidencia. Creo que arrancaron mal. Y a propósito del expresidente Raúl Alfonsín, aprovecho la oportunidad para expresar mi preocupación porque mientras el Presidente Fernández reconoce la figura del expresidente Alfonsín, paralelamente acompañado con un silencio que dice mucho los agravios del actual Secretario de Derechos Humanos, Pietragalia, a la lucha por los derechos humanos de Raúl Alfonsín y por conocer la verdad. Una muestra más de esa clara posición pendular que ha instalado este gobierno en estos pocos días. Por último, quiero decirles que hoy lanzaron la tarjeta social en Entre Ríos, mi provincia, y tienen sus razones. A título informativo, para quienes no conocen nuestra realidad política, les cuento que al 31 del 12 del 2015 teníamos una deuda consolidada de 12.556 millones y al 30 de septiembre son 49.904 millones, un 400% más. Estoy resumiendo, Presidente. Cada entrerriano debe 40.376 pesos. Concordia fue la ciudad elegida. Tiene la rara contradicción de estar enclavada en una de las zonas más ricas de la provincia y Sierra Azubela, segunda ciudad más pobre del país. Ha sido gobernada en el 83 por el mismo partido político y ha dado 7 gobernaciones, entre ellas las del actual gobernador y un vicegobernador en la única vez que pusieron un candidato que era de la ciudad de Paraná. Todos los cuales a su vez han sido intendentes de esa ciudad. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.